Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Es bueno que estén con nosotros, pero todo, absolutamente todo, a pesar de que tratemos temas como los de hoy para empezar este programa, que van a ser aparentemente lejanos a lo político, tienen que ver de todas maneras, directa o indirectamente, con esas decisiones que nosotros debemos tomar en días tan importantes como, por ejemplo, el 29 de octubre próximo, cuando se realicen las elecciones regionales y locales. Bueno, vámonos de una vez a saludar a Jorge Miguel Camacho, CEO de GoPass. Jorge Miguel, bienvenido a Sinergia Informativa. Hola Roger, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu público. ¿Cómo van el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Qué es GoPass, Jorge Miguel Camacho? Bueno, mira, GoPass es el ecosistema de movilidad de pago electrónico y sin contacto más grande de Colombia. GoPass sube como una iniciativa privada hace dos años y que buscó en principio fortalecer lo que hoy es una realidad, que es la interoperabilidad de peajes electrónicos en el país. Hoy GoPass a través de un dispositivo de identificación por radiofrecuencia llamado TAC, que pones en el panorámico de tu vehículo. Te permite transitar por más de 110 pedajes del país, más de 250 parqueaderos donde tú entras y sales con el mismo sistema del TAC sin tomar tickets, sin pagar en efectivo. Puedes pagar combustible en más de 100 estaciones de la red Terpel, hacer pagos de multas, hacer renovaciones de tus pólizas, de tu revisión mecánica, entre otros servicios, pues, en torno a la movilidad. Ya. A ver, usted me va a excusar, pues, porque tal vez le voy a mencionar la competencia. Yo no conocía GoPass, yo conozco FlyPass, eso es lo mismo. O sea, hay varias empresas como la suya, GoPass, como FlyPass, yo no sé cuál más, que presta el mismo servicio aquí en Colombia. Sí, vemos FlyPass es una solución que nació en Antioquia y que está enfocada exclusivamente en peajes. GoPass es un ecosistema de movilidad que nació en el interior del país y que, pues, hoy está catalogado como el ecosistema de movilidad más grande del país. Nosotros ofrecemos servicios adicionales al peaje que se utiliza con el mismo tag. Entonces, en términos de peajes, la solución que mencionas y conoces es similar. Ahora, cambia un poco la experiencia del usuario. En el caso de GoPass, para darte una idea, tú no tienes que generar recargas para poder usar los servicios. Simplemente asocias un medio de pago de cualquier banco, de cualquier franquicia, débito, crédito, lo que tengas. Y en la medida que vas consumiendo, se te va utilizando. Digamos que es una experiencia un poco diferente. Ya, bueno, ¿y cómo se ofrece? O sea, no tiene que estar... Bueno, voy a hablar del caso mío. Me muero la pena, pues, como mencionarle el caso en particular, pero uno habla de lo que sabe. ¿Cómo llego yo al otro sistema? Porque en un peaje me lo ofrecieron. Este también no lo ofrecen en un peaje o en un parqueadero, como usted está planteando, que también se presta el servicio de parqueadero o en cualquier otro tipo de servicio. A uno le lo ofrecia ya. ¿Cómo llega realmente uno a acceder a GoPass? Bueno, en el caso de GoPass realmente es muy sencillo. Lo primero es que hay que aclarar que el TAG es completamente gratuito. Tú no tienes que comprar nada para obtener el dispositivo. Ni que te generan cobros adicionales en el uso del sistema de peajes. En los otros servicios ya hay unos cobros y tú puedes escoger cómo utilizarlos o cómo no. La forma de acceder al TAG es realmente sencilla. Una manera es descargas el app, GoPass, que la puedes encontrar en el App Store o en Google Play. Y cuando te enrolas solicitas que te envíen un TAG o los que necesites de manera gratuita a tu domicilio. O a través de nuestra página, gopass.com, llenando un formulario y te llegan tus TAGs a tu casa. O también en la red de estaciones Terpel, en los peajes donde estamos. Y en la red de parqueaderos, parking y centros comerciales donde operamos hoy en día. ¿Cómo funciona en las estaciones de combustible? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, ¿cuál es el servicio? Sí, o sea, ¿cuál es el servicio que se presta en las estaciones de combustible? Bueno, GoPass es el TAG de Terpel. Hicimos una alianza donde convertimos las estaciones Terpel en estaciones inteligentes. Entonces, cuando tú llegas con tu TAG a la estación de servicio y quieres ponerle combustible a tu vehículo, tu TAG está conectado con el surtidor. Entonces, tú simplemente le dices al promotor, voy a pagar con GoPass. Y cuando se termina de tanquear tu vehículo, automáticamente se genera la transacción. Recibes tu factura en tu email, te queda el track record de la transacción en tu aplicación. Y pues es una forma mucho más rápida, eficiente de poner combustible. Claro, ya, en Terpel únicamente, no necesita efectivo, en Terpel, eso es. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿cómo logra GoPass? Repito, usted me va a excusar ya por tercera vez, estoy ofreciendo excusas, pero es que uno habla de lo que sabe. Sin conocerlo mucho, ustedes ahora dicen que son, digamos, los primeros en el país, 350 mil usuarios, 500 mil transacciones mensuales, 243 puntos de pago en todo el país, y un crecimiento del 300%, con proyección a crecer un 600% este año. La pregunta es, ¿cómo se logra eso nuestro invitado? ¿Quién es el CEO de GoPass, Jorge Miguel Camacho? Pues mira, se logra, como ya lo hemos venido realizando, la experiencia del servicio que está prestando GoPass ha sido revolucionario de cara a los usuarios. Nosotros incursionamos en esto hace dos años, tenemos muy consolidadas nuestras soluciones, pero lo que viene pasando en este momento es que, si hoy, digamos, hasta el año pasado GoPass era muy fuerte en el interior del país, ahora está creciendo de manera importante en otras regiones del país con la solución que ya había desarrollado en el interior. Entonces, eso nos ha permitido tener unos crecimientos importantes, y esto viene muy acompañado de lo que sucedió el año pasado en términos de peajes a nivel nacional. Porque, GoPass, para que te hagas una idea, y los demás operadores, cuando empezaron el año, como el que mencionabas al comienzo, en FlyPass, comenzando el año pasado teníamos alrededor de 20 o 30 peajes con esta tecnología, ya estamos en más de 100 de los 170 del país. Entonces, eso amplía la cobertura y la posibilidad de llegar a más colombianos. Sí. ¿Cómo es el negocio? Permítame la pregunta, Jorge Miguel. Si yo cuando pago un peaje con GoPass, pago lo que está autorizado el peaje a cobrar, ¿a mí no me está cobrando más? ¿O sí? ¿No? No, en el caso de GoPass, porque no puedo hablar por los demás, en el caso de GoPass, del TAC GoPass, cuando pasas por un peaje, se te cobra únicamente la tarifa del peaje, como si pagaras con cualquier otro medio de pago o el efectivo. Sí. ¿Dónde está el negocio? Esto está regulado. Nosotros somos un intermediario de recaudo. Eso quiere decir que nosotros tenemos una tarifa de intermediación por realizar el recaudo que nos reconocen los operadores de los peajes. Ah, perfecto. Clarísimo, clarísimo. Ya, ya, porque no se pregunta, a ver, es como así. A mí no me cuesta nada el TAC y no me hacen un sobrecosto ni en la gasolina, ni en el parqueadero, ni en el peaje. Es ese negocio. Entonces, el gobierno, no sé si el Ministerio de Transporte es el que le regula a ustedes y con ello es que ustedes tienen que ver. Así es. El Ministerio de Transporte les pidió una resolución de interoperabilidad de viajes electrónicos en el año 2021, donde regula la relación de nosotros como intermediarios con los concesionarios. Se le fue la señal a Jorge Miguel Camacho, quien es el CEO de GoPass, una empresa que tiene que ver con, yo le digo como llame de tipo de empresa, enseguida si lo retomo me vuelve a decir, que son estas empresas que son intermediarias, digamos, entre el peaje, o sea, el operador del peaje y el usuario. Hola Jorge, ¿Miguel está ahí? No, aquí estoy. Sí, 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 porque estaba diciendo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre genérico de este tipo de empresa de ustedes? Intermediarios, que somos parte de la resolución de interoperabilidad de viajes electrónicos en Colombia y la resolución nos llama intermediarios. Intermediario, excelente, o sea, no estaba equivocado. Entonces, me estaba hablando acerca de esa relación con el gobierno, con el Ministerio de Transporte. Explícanosla, por favor, otra vez. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es la regulación? Y obviamente, ¿cuál es la tranquilidad que puede tener cada colombiano al ser usuario de GoPass en este caso y tener toda la tranquilidad de que los servicios le presten con la absoluta idoneidad y, por supuesto, respondiendo a todas las necesidades del usuario y sin que vaya a haber ningún problema para uno? Claro, digamos que para darle tranquilidad a los usuarios, esto obedece a un proyecto que venía desarrollando el gobierno nacional desde el año 2015 y que se convirtió en una realidad a finales de 2021, donde el Ministerio de Transporte expide la resolución de interoperabilidad de peajes electrónicos que, básicamente, lo que regula es lo siguiente. Todos los peajes en Colombia están obligados a disponer de una tecnología de pago electrónico a través de un TAC. Los únicos TACs que pueden ser utilizados en este sistema son los TACs habilitados por el Ministerio de Transporte que, a su vez, son operados por intermediarios como GoPass. Ah, perfecto. Todos los peajes, al menos los del suroeste. ¿Ustedes no tienen en el suroeste de Pequeño este servicio? Claro, nosotros hoy estamos, en lo que respecta a Antioquia, el TAC-GoPass funciona en todos los peajes del departamento. ¿Pero en el suroeste de Pequeño también? Claro. Ah, bueno, es que como hay tantos problemas y hay tanta queja, y lo que dicen es, cada ratico la queja, por ejemplo, el diputado de Antioquia defensor del territorio, el suroeste dice, ¿por qué no puede haber mecanismo electrónico para pasar? Que por eso se conforman los grandes TACs ahí en el suroeste. Debe ser, entonces, algunos sectores no más. Es importante resaltar que es una obligación. Todos los peajes del país, sean concesionados o del Estado, tienen que disponer de esta tecnología. Hoy hay 110 de los 170 que hay en el país funcionando con esta tecnología, y los que no, en este momento están siendo investigados por la supervigilancia de transporte. Ah, bueno, te vamos a averiguar con Norma Correa qué es lo que pasa en el suroeste de Pequeño, en cuál es peaje realmente. Jorge Miguel Camacho, CEO de GoPass, gracias por habernos brindado este ratico y habernos contado sobre el crecimiento de su empresa. Seis millones de transacciones anuales hacen o convierten a GoPass en un sistema de movilidad, dice usted, en Madrigas de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en su labor por el bienestar de todos los que usan las carreteras, los parqueaderos y los que usan Terpel, el uso del combustible o el servicio combustible. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio y que tengan un muy buen día. Jorge Miguel Camacho, CEO de GoPass. Corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, hemos venido diciendo acá que Medellín se ha convertido en un destino turístico muy importante, quizá el primer destino turístico del país, eso es excelente. Y por eso es que se hacen cosas, déjenme, yo lo digo de esa manera bien sencilla, se hacen cosas permanentemente para atraer más turistas, para amañar más, hablemos de los términos bien populares nuestros, amañar más a los turistas, no solamente con el clima, no solamente con la gente, buena gente que somos nosotros, bacanos, como decimos aquí en Medellín y en Antioquia, sino además hospitalarios y hasta bonitos. Bueno, no yo, hablo sobre todo por las mujeres que son muy bellas, las mujeres de Medellín. Todo eso atrae, por supuesto, evitando que haya cierto tipo de actividades non-sanctas como utilizar el turismo sexual, sobre todo con menores de edad, consumo de drogas y demás. En fin, entonces la ciudad de Medellín hace, entre otras cosas, lo siguiente, devolverles el IVA a los turistas extranjeros, hasta 127.236 pesos, o por compra de esos se les devuelven el IVA. Es una muy buena noticia. Ledis López es la subsecretaria de Turismo de Medellín, nos cuente en Ecosiste. Medellín cada vez se sigue consolidando como uno de los destinos preferidos para los visitantes nacionales y extranjeros, es por eso que desde la Alcaldía de Medellín seguimos trabajando en generar ese tipo de incentivos que permitan que los visitantes lleguen a nuestra ciudad con una conectividad aérea de más de 18 rutas directas a nivel internacional. Hoy queremos también contarles los beneficios que tienen los turistas, los visitantes extranjeros no residentes en Colombia cuando llegan a nuestro país, de la devolución del IVA por las compras que realicen en nuestro país. Esto se une a todas las estrategias que realizamos también para aumentar la oferta turística de la ciudad, para que cada vez sea una oferta más cualificada y de valor, que permita también diversificar esos productos turísticos en cultura, en transformación, en memoria, en turismo de naturaleza y todas estas propuestas que permiten que los turistas sigan llegando a nuestra ciudad. Maravilloso. Entonces, por compras con un valor igual o superior a $127,233 pesos, se les devuelve el IVA. Y eso es muy bueno, ¿no? Llegar al aeropuerto, buscar la oficina de la DIAN y presentar sus tiquetes de las compras y que le digan a uno, listo, señor, ¿tiene derecho a tanta plata? Maravilloso. Bueno, Confenalco está advirtiendo sobre fraudes con falsas ofertas de empleo y de estudio. Ojo, mucha atención. Alejandro Enciso, coordinador de empleo de Confenalco, llama la atención. Personas inescrupulosas están haciéndose pasar por prestadores de Confenalco Antioquia y están cobrando por registrar hojas de vida, postulación a vacantes. Entonces, queremos hacer una invitación muy grande a toda la comunidad. Que recuerden que nuestros servicios son totalmente gratuitos y pueden consultar nuestras ofertas y nuestras vacantes por nuestros canales institucionales, por la página de Confenalco, www.confenalcoantioquia.com.co y por nuestro grupo de vacantes en redes sociales. Es tan bueno no poder llamar la atención, alertar, como lo estamos haciendo aquí en Sinergia Informativa. Bueno, y ojo a esto, hasta el mes de abril, desde este 20 de febrero hasta el mes de abril, marzo o abril, dependiendo de cómo se lleven a cabo las convocatorias, se realiza precisamente esta convocatoria de estímulos para altavoz, lectura y patrimonio. Álvaro Narváez, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín. ¿En qué consiste? Hola, soy Álvaro Narváez, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, y tenemos nuevas oportunidades para los creadores, gestores culturales en nuestra nueva convocatoria de fomento y estímulos para el arte y la cultura. Serán tres líneas gruesas, una que tiene que ver con el plan de lectura, escritura y oralidad, donde van a poder tener la oportunidad, muchos escritores, creadores, de encontrar oportunidades para hacer sus creaciones, sus proyecciones literarias, entre otros. También tenemos el estímulo en patrimonio, apropiación cultural del patrimonio, tanto en las comunidades como el patrimonio inmaterial de la ciudad. Esto nos permite seguir ahondando en darle valor y sentido al patrimonio cultural de Medellín. También tenemos esa convocatoria tan esperada por los músicos y la música alternativa de Medellín, que es la convocatoria de altavoz para la circulación local de los procesos de altavoz, que después podrían participar en el altavoz internacional. Recuerden que tenemos una nueva plataforma de fomento y estímulos, www.medellín.gov.co, es las Estímulos Cultura, y ahí podrán seguir encontrando muchas oportunidades. Nos mueve la cultura, nos mueven los artistas. Bueno, y les recuerdo, terminando sin esta informativa, que el 29 de octubre próximo es día de elecciones. Suena lejos, pero ya encima está todo el proceso de cada uno de los aspirantes a la alcaldía de Medellín, a las alcaldías metropolitanas, a las alcaldías de Antioquia y de Colombia, a las 32 gobernaciones y a las asambleas, consejos y juntas administradores locales. Ya empieza este proceso. Entonces, desde ya, qué bueno, con tiempo, qué rico que vamos viendo quiénes son, qué proponen, cómo lo proponen. Son de esos que hablan con odio, con rabi, con ganas de matar al otro. Esos me gustan. Quisiera un gobernante de esos. Bueno, voto por ese. O, de verdad, voy pensando en el que realmente me ofrezca concordia, armonía, unidad y respeto y decencia. Vamos pensando. Muchas gracias. Chao. Se levantó con paro de taxistas. Los taxistas protestando por los altos precios del combustible, por esa relación que mantienen en contra con estos sistemas de transporte que funcionan con aplicativos como Uber. En fin, hubo bloqueo en otras partes. En todo caso, desde muy temprano, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, en la ciudad de Medellín, se desplazó a un PMU para atender ese par de taxistas. Hasta ahorita, a las 10 de la mañana, se hablaba de que no había bloqueos, que no estaban generándose dificultades en la ciudad de Medellín. Se hizo una vigilancia y un monitoreo con 600 uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Urra, en articulación con agentes de la Secretaría de Movilidad, y, por supuesto, con todo el sistema tecnológico integrado de emergencia y seguridad CIEMS para ver cómo avanzaba ese par. Hasta el momento, pues, no ha habido grandes dificultades. Menos mal, porque la verdad sí hubo bastante tensión en todo el país. En algunas ciudades del país sí hubo bloqueos, y ello, pues, obviamente genera esa fricción entre quienes dicen que estas protestas son constitucionales y legales, pero que no pueden afectar al interés general, en este caso bloqueando las vías. Bueno, volvemos con este tema de la donación de sangre, que es bien importante. De nuevo, la invitación a salvar vidas. Esta es una invitación del Banco de Sangre del Hospital General de Medellín, que requiere donantes de sangre tipo O positivo y O negativo. Salvar vidas se lleva en la sangre. Por eso, escuchemos a Antonio Cruz Riaño, subgerente de Procesos Asistenciales del Hospital General de Medellín, invitándonos a donar sangre. Desde el Hospital General de Medellín, hacemos un llamado a toda la comunidad a donar sangre. En este momento tenemos un déficit de sangre para atender a nuestros pacientes, y la invitación es precisamente a donar sangre, específicamente de los grupos O positivo y A positivo, aunque pueden donar sangre para los otros grupos sanguíneos. Donar sangre puede salvar hasta tres vidas. Por lo tanto, esa es la invitación cordial que les hacemos todos, y recordemos que salvar vidas se lleva en la sangre. Me encanta esa expresión, salvar vidas se lleva en la sangre. Maravilloso. Aportemos. Y terminemos hablando del Hospital General de Medellín, antes de irnos a mensajes comerciales, recordando que el juzgado 14 laboral de circuito de Medellín revocó la decisión del juzgado séptimo municipal de pequeñas causas laborales de Medellín que el 19 de enero pasado amparó el derecho fundamental de petición que había sido invocado por el concejal del Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, contra el Hospital General de Medellín. Esta entidad impugnó ese fallo de primera instancia, considerando que en efecto le había respondido oportunamente al concejal del Partido Centro Democrático. Bueno, entonces el juez Omar Félix Jaramillo Orozco, vuelvo y digo, del juzgado 14 laboral de circuito de Medellín, dijo que sí es cierto que le había respondido y entonces no se le había vulnerado el derecho de petición al concejal Alfredo Ramos. Este es otro fallo favorable para el Hospital General de Medellín de otros que se han venido presentando en estos días con ataques que se les hacen mediante tutelas y otros llamados a la justicia, pero en todos ha ganado el Hospital General de Medellín. Corte para la mensaje y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!